Muy buena gente, estamos en el castillo de Lodric, en Dark Souls, donde lo habíamos dejado el otro día Y recién me mandé un moco, grabé y no capturé la pantalla del juego Así que acá hay dos dragones que tiran fuego y no te dejan pasar Cuando pasa eso tenés que venir corriendo rápido, tirarte por acá e ir por aquel camino Aquel camino va a desembocar acá Ese objeto, ese camino va a desembocar acá atrás Ahí Y si uno corre rápido, rápido, porque esta zona va a estar los dragones tirando fuego Ustedes no lo ven ahora porque yo los derroté Y van a llegar rápido hasta acá sin que les pegue el fuego O sea, tienen que correr desde allá, desde aquel lado donde ven esas aperturas, esos arcos Hasta acá, sin que les toque el fuego Y acá hay una zona bastante complicada Ah, y después van a subir por acá y van a matar el dragón Es bastante sencillo, nada más que yo lo capturé en la pantalla Y ahí va a haber una pata del dragón que va a estar contaminada Tiran bombas de fuego, lo matan y se mueren los dos dragones Y otro dragón, no sé de qué se muere De soledad, no sé Ahora vamos a avanzar esta parte que quiero abrir el siguiente atajo Y esto suena bastante complicada Porque parecen muchos enemigos y pegan mucho Están viendo cuando va a lo más de la mitad de la vida De un par de dos La boca, la boca No, acá están los archivos Sí, esto es más difícil que logramos Sí, me acuerdo Sí, recuerdo, recuerdo Lo que se hace en los boludos Después se levantan y te matan Acá tenemos resina de pino pálida Perfecto Por la forma de que está en la cadena Es un Mimic Creo que se llama Mimic Que vamos a matar estos porcudos Por si las moscas Acá hay otros dos En el entorno Y uno va a buscar Es cama de titanita Perfecto Uno va a buscar el objeto Y de golpe te aparecen eso Acá este Me parece traiciones ¿Vieron? Ah, este en cuatro patas Es más agresivo Es más agresivo Se nota que es un poco más fuerte Más chunguito Aquí para definirlo Fíjense que dentro lo ataque Me consume todo el fucking vida Déjame el tender Y acá viene una parte Bastante complicadita Que tenemos acá Ah, mirá donde salimos Acá No, no es Si, si La primera parte Vos abrís acá Esto ¿Qué hace? Dígame que abre la puerta Que... Si Ahí abre el atajo Ahí abre el atajo Este para Desde la hoguera Poder salir De derecho Por allá Si yo me tiro Ese caballero Ya me está Mira Ya me está Aquí lo está curando Le está dando potencia Y ya se puso Un hecho En la espada O sea Para recibir Nos quieren recibir Con todo el amor Con todo el cariño Este caballero Nos quiere dar Todo el cariño Que no le han dado a él No tiene sentido Pegarle Aquel otro locura Pero ya abrimos No tiene sentido Pegarle al caballero Porque aquel otro locura Bueno Abrimos el atajo Así que ahora Solamente Por más que no nos hayan matado No importa Vamos a recuperar Nuestra experiencia Nuestra hermosa Y valiosa experiencia Espero que yo ya quedo Acá abajo Y no está de arriba Porque a veces El juego te toma La última partida Donde estuviste Y no Está acabado Oh Pero acá hay otro Acá hay otro Hay otro caballero Aquel otro viene Pero con toda la bronca Viene Con toda Vamos a tratar De matar Los rápidos Ahí lo curó Ah Es un hijo de Qué complicado Qué complicado Seguro él Ahí se puso el La hechizo Es muy difícil En esta parte Yo le voy a matar A aquel Porque no tiene sentido Agriarnos Y el otro Lo cura O sea Ustedes Son conscientes De la dificultad El tipo Es un caballero Que tiene Que tiene Magia En la espada Y tiene un sacerdote Que lo cura Y lo hace más fuerte O sea Le pone un hechizo Que lo hace más fuerte Ya de por sí Es difícil Ey ¿Me salió? Venga Me falta un top Y a mí se muere Ya me intento Es como pelear Contra un jefe Pelear contra estos dos Es como pelear Contra un jefe Acá Hay otro más Y vamos a pasar De él Quiero utilizar Una brasa Vamos a agarrar Una disparicia Que tenemos Un montón De disparicias Quiero utilizar Una brasa Esas son las bombas Que me había equipado Para matar al dragón Que yo lo mostré Nada más Que no lo capture Soy un Boludo Ay Lo tengo Porque cuando Siento que el otro Se mueve con bronca Debería matarlo Ese Y revisarse Y algo ahí abajo Vamos a luchar Contra él Mejor así Liberamos la zona Acá vamos a ver Aquí Una brasa Bien Tenemos 26 26.000 De La experiencia Y acá El único camino Que tenemos Es para acá Para la izquierda Y allá está el jefe Sí El caballero ese Yo me acuerdo Ahora el jefe Pero tiene que haber Una hoguera acá O no En esa zona Está un jefe Muy difícil Tiene un caballero Un dragón No me acuerdo Me acuerdo Que tiene una escuda No me acuerdo Decime que Este es una Ataca Por la mano Es un triste Mira donde salimos Al principio Este es donde Llegamos Perfecto Bueno Acá está Ese sacerdote Ese caballero Y acá está La hoguera Así que bueno Lo vamos a dejar Por acá Perdonen por no haber mostrado El dragón Y nos vemos En el próximo video Gracias por ver el video Gracias.